¡Hola, buenas noches! Bienvenidos a Día de... Comenté el día que supimos de la muerte de Diego Berti que esta consternación que se produce, obviamente en su familia, en su círculo íntimo, ¿no es cierto? Una consternación que alcanza a quienes lo conocieron íntimamente, pero también a quienes lo seguimos a través de su carrera, de una trayectoria prolífica en sus seguidores, en sus admiradores, que admiraban en Diego eso que él reflejaba, don de gente, talento y versatilidad. Obviamente frente a la partida temprana de un personaje público, pero sobre todo de un ser humano y un profesional que tenía tanto por dar, y ustedes van a ver esta noche, él estaba por lanzar un disco que se lo estaba produciendo Manuel Garrido Leca, con quien esta noche conversa Percy Guzmán, y en el estudio de grabación le pone algunos de los temas que se estaban incluyendo en esta producción. Entonces, frente a esta partida temprana, claramente lo que no toca es especular sobre las circunstancias de su muerte, y sí toca respetar ese dolor inmenso y profundo en su familia, que está atravesando este hecho que parte, que quiebra, que doblega, y en su círculo más íntimo. Estamos hablando de un padre amoroso, de un amigo entrañable, de un profesional de primera, es lo que dicen todos quienes conocieron bien a Diego Berti. Y entonces, sobre todo lo que toca es respetar el duelo y la discreción y la distancia que se debe tomar de una familia que está muy dolida, y eso hay que respetarlo escrupulosamente. A Diego Berti toca recordarlo como lo que fue en vida, eso es importante, como este ser humano noble, brillante, un profesional entregado a su carrera. Y ustedes lo van a ver esta noche en el reportaje de Percy Guzmán. Solamente para con Diego hay recuerdos maravillosos, hay palabras generosas, hay amor y hay admiración. De eso se trata este reportaje esta noche. Puede ser, es la inédita canción del nuevo disco Río 3X, que con mucha ilusión, un emocionado Diego Berti, pensaba regresar a la escena rockera con ese apasionado talento que tenía para la música. No tengo palabras para describir lo entusiasmado que estaba con el disco, lo animado que estaba con el disco. Quería regresar a la música con todo, retomar la actividad musical, que también era parte, él sentía que era parte de su expresión total como artista. El último miércoles, el productor musical del disco, Manuel Garrido Leca, regresó de los Estados Unidos para reunirse con Diego y ver los últimos detalles del nuevo álbum sin imaginar que dos días después la noticia que el actor Diego Berti había dejado de existir sorprendió y entristeció a todos los peruanos. Me parece un mal sueño hasta ahora todo, no le encuentro sentido la verdad, pero es una pérdida tremenda y como te digo, hasta ahora es como que me parece surreal por completo. Los que lo conocen saben que estaba en la mejor etapa de su vida, feliz, liberado, tranquilo y contento con todos sus proyectos. Manuel Garrido Leca, su buen amigo desde el año 1997, lo recuerda cuando grabaron juntos el disco Fuego Azul, CD donde aparece un temón del rock nacional. ¡Qué difícil es amar! Quiero sacar lo que tengo dentro y ver colores y formas nuevas. Tenía la gran ventaja, siempre tuvo la gran ventaja de combinar lo que es, tratar de expresar a través de la música con su faceta de actor. Entonces, él realmente se metía en el papel interpretativo de cada canción. Era un gran contador de historias a través de las canciones, a través de la música. Y a la gente que la escuchaba, pues, lo hacía sentirse como si fuese partícipe de lo que Diego estaba contando en la canción. Desde el Fuego Azul, han pasado más de 25 años para que el cantante se anime y vuelva a los estudios de grabación para actualizar un proyecto musical que grabó en Brasil en el año 2000. Fueron más de ocho canciones las que han sido usadas para el álbum Río 3X. A continuación, tenemos el honor de presentar otro tema inédito en la voz de Diego Berti. Ya no creo más en ti. Le da una mirada muy particular y sobre todo muy entusiasta de cómo enfocar un proceso de desamor. Dejo el sol iluminar el camino Veo a la luna ser sombras en la sala Y al viento desordenar mi destino Paralelo a las grabaciones del nuevo disco, Diego Berti retornó a los escenarios para cantar feliz lo mejor de su repertorio musical desde su agrupación, imágenes, hasta su etapa de solista. Los buenos tiempos regresaron para el multifacético actor. Y su sueño era volver. Cuando me dijo qué era lo que quería le pregunté cómo lo quieres hacer y él me decía yo quiero estar cerca a la gente quiero que vengan a verme, quiero abrazarlos quiero terminar los shows y hacer todas las fotos que se puedan. Nos hemos quedado bastantes horas, bastante tiempo fuera del show atendiendo a todas las personas que llegaban. Creo que él decide despedirse así. Fue muy lindo todo. No te imaginas la energía que había dentro de ese lugar. El amor de la gente. La gente no iba a escuchar solamente y a bailar. La gente iba a verlo a él y a decirle que lo quería. Es en pleno éxito de sus recitales que el galán de telenovelas decide abrir su corazón con Día D para hablar abiertamente sin tapujos sobre su sexualidad. Salió del clóset. Yo salí del clóset hace mil años. O sea, no tengo ningún rollo con eso. Mi hija sabe que si yo soy gay a los seis años le dije amor mío, yo soy gay. Le expliqué y fue duro para ella, obviamente, pero lo entendió y es una niña increíble. Y por fin vio tus ojos que lloran desde el fondo y empiezo a amarte con toda mi piel. Lo que sí estaba resuelto en su vida fue su otra pasión, la actuación. Carrera que lo llevó por el cine, teatro y televisión donde participó en diferentes producciones como la recordada telenovela noventera Obsesión donde compartió roles con la actriz Cecilia Brozovich. Era muy gracioso porque, bueno, conmigo, como te digo, no hablábamos mucho pero actuábamos, pues, ¿no? Entonces, o sea, era como que 5, 4, 3, 1, acción. Entonces, una cosa así. ¿Vamos a ver qué diablos tienes? Esto es lo que tengo. Yo traté de hacer mi despedida, ¿no? Muy personal, en el mar que frecuento, que es mi templo, y bueno, ahí yo creo en Dios, entonces hablo con Dios, le encargué su presencia, la presencia de Diego, y a él también le hablé, le pedí que vuele, que vuele alto. Fue en esta novela donde Diego Berti se convirtió en el galán de moda, siempre encantador y carismático, como lo recuerda su querida amiga Florencia Gómez, la reina del maquillaje de Iguana Producciones, e íntima de Diego Berti, quien cariñosamente la llamaba Doña Flowers. Una vez mi hermana, el esposo de mi hermana me da, pues, para vender perfumes, ¿no? Me decía, ahí los puedes vender, colocarlos. Entonces, yo me moría de roche, no sé por qué, y le digo, Diego, estoy vendiendo perfumes. Ay, ¿ya cuánto? 50 dólares. Ay, a ver, ya, yo quiero este de acá. Diego, ayúdame, pues, dile, no me hagas mucho roche, pero dile a la gente. Ya, pero sin roche, sin roche. Sale de boquillas y grita, por si acaso, Flores está vendiendo perfumes, ¿sabes? Y todo el mundo, viendo, o sea, no, Diego tenía esas cosas. El último viernes, muy temprano, la trágica noticia sobre su inesperada muerte inmediatamente dio la vuelta al mundo. Muchos amigos, de otros países, con quien Diego había trabajado, quedaron consternados, como Leonardo Padrón, reconocido guionista de aclamadas series como la exitosa pálpito de Netflix y escritor de la novela venezolana Amantes de Luna Llena, donde Diego fue el galán junto a la actriz Rudy Rodríguez a inicios del año 2000. El personaje llamaba Simón Luna y su oficio era ser guía turístico. Entonces él le tocaba, tenía una manera muy particular, muy sui generis de ser guía turístico porque hablaba con mucha sensibilidad, con un verbo muy encantatorio y era como que se hablara de una mujer preciosa cada vez que se refería a las bellezas naturales del país. Entonces el personaje se hizo entrañable para la gente. Prepárense para perder el aliento porque van a presenciar uno de los mayores espectáculos de la Tierra. Quien conoce a Diego sabe que es un tremendo tipo, educado, amable y muy sencillo, como la vez que llegó por primera vez a JB en ATV para el divertido sketch del casting de la tía Gloria. Disfrutó el sketch, la pasamos muy bien, cantó, ya nos abrazó, la pasamos súper, o sea que en realidad fue un sketch inolvidable. Ya en el set, el recordado galán de la telenovela Natacha se encontró después de muchos años con Martín Farfán. Diego Sanberti, Diego Sanberti. La bemba también. Que me abrazó con unas ganas espectaculares, porque no nos veíamos tiempo. Con él tuve en el 90, en la novela Natacha, y de ahí hicimos una novela, Cosa del Amor, y lo último que hicimos con él fue este, De vuelta al barrio. Diego es una persona muy especial, muy tranquila, muy impausada, no habla, pero su carácter es muy chévere, entonces muy cariñoso. El cantante de Qué difícil es amar la pasó súper bien junto al elenco del casting de la tía Gloria. Perdóname, no te voy a volver a mojar, te dejo sequita. ¡Cómo la arreglas! ¡Sí, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Qué pasa! ¡Ay, Dios mío! Y se me acerca Mariela cuando ella se fue Diego. Jorge, me dice, él era mi ídolo, era mi galán favorito cuando yo era chivola, me dice, me moría por Diego Berti, y le digo, ya pues, ya lo besé, me dice. Imagínate lo que he sentido, me dice, besé al galán de toda mi vida. Me mataron tantas veces, me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me trato tan mal. El impacto que ha causado la repentina muerte del cantante y actor ha logrado que cientos de fanáticos y algunos amigos lleguen hasta el frontis del edificio del malecón de la Reserva en Miraflores para despedir simbólicamente a Diego Berti. Es impactante, es doloroso, es doloroso la forma en la que él ya no está, pero nada, su legado queda. Y de casualidad subí así para el casting y me dice, y lo veo que baja. Yo decía, era un hombre alto, grandazón, blanco, y yo dije, oh, qué lindo, creo que es, y Diego Berti, y entonces torpemente yo casi me caigo todavía, y me agarro y me dice, hola, y sonríe, y yo estaba así, ay, y tenía mis palabras. Lindo, amable, de verdad, qué bonito, era muy, muy, muy bueno, muy amable, con mucha pena, tan joven, él, presente, presente, presente. Igual la vida, la vida, la vida, la vida, vamos, decime, contame, todo lo que a vos le está pasando ahora, porque si no, cuando esté tu alma sola, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo, se muera. En este improvisado mural, entre velas, cartas, y muchas flores, se lee en uno de los mensajes, lo siguiente, los artistas, nunca mueren, siempre, te recordaremos Diego, vuela sin alas, como cuando te sentí. ¡Suscríbete al canal! De verdad, sentidas condolencias con la familia de Diego Berti, y si lo queremos y lo respetamos, lo que podemos hacer aquí, es invocar a quienes lo admiraron en vida, que respeten precisamente ese espacio de reserva, para vivir su duelo. Con justo derecho, la familia de Diego, este fin de semana, emitió un comunicado, en el que pedía que todo sea en estricta reserva, y lo que nos toca al resto, es respetar, respetar esa decisión. Esa es la mejor forma de demostrar, que admiran, o que admiraban a Diego, que lo seguirán admirando, y que seguirán aplaudiendo el legado que nos deja, a nivel profesional, y a nivel personal, como ser humano, sobre todo en quienes lo conocieron bien. Haríamos bien, en respetar ese espacio de intimidad y de dolor. Vamos a cambiar de tema. Volver sobre las cifras de victimización, y de violencia sexual, que colocan al Perú, en el tercer lugar del mundo, en el sórdido ranking, de agresiones y violaciones sexuales, pierde sentido. Pierde sentido cuando tenemos en el Congreso, a un congresista acusado, de haber abusado sexualmente, de una de sus trabajadoras. Pierde sentido, cuando otro congresista, aunque haya ensayado disculpas, haya salido, a responsabilizar prácticamente, a la víctima de su propia violación, porque lo que dijo el congresista, estaba en una oficina, con puros hombres, y estaban bebiendo licor. Pierde sentido, cuando tenemos un pleno del Congreso, que de un plumazo ultraconservador, ¿no es cierto? Se borraron la educación sexual integral, con enfoque de género. Hemos escuchado un audio, de la denunciante, rota, asustada, dolida, reclamando que quien era su jefe, abusó de ella, en la oficina del Congreso, Freddy Díaz Monago, quien astutamente aconsejado, se presentó, se puso a derecho, cinco días después, de haberse conocido, que él estaba siendo denunciado, por agresión sexual, por violación sexual, evadiendo así, claro, evadiendo así, el periodo de flagrancia, que es de 48 horas, en los cuales pudo haber quedado detenido. Y mientras que la abogada, del congresista, asegura, que entre la denunciante, y el congresista, había una especie, relación no formal, y que hubo relaciones sexuales consentidas, y que ambos bebían un licor, como si eso fuera una especie, de atenuante o justificación, lo que el examen médico legista revela, es que las lesiones, en el cuerpo de la denunciante, apuntaría a abuso, y no solamente eso, ella, en su testimonio dice, me desperté desorientada, llorando, reclamando ayuda, y adolorida, y desorientada, y es que no se descarta además, que pudiera haber sido dopada, y eso lo dirán los exámenes, lo más perturbador, es lo que ocurrió, al terminar la semana, este video que se ha hecho público, en el que, un amigo, de la denunciante, descubre al congresista, saliendo de la oficina, echándole llave, y dejando encerrada, bajo llave, a su amiga, dejándola, inconsciente, indefensa, ahí, encerrada, el compañero lo persigue, y le dice, congresista, mi amiga está dentro, y el tipo huye, huye cobardemente, no da la cara, y la deja encerrada, entonces, esta noche, vamos a escuchar, el testimonio de la madre, de la denunciante, una mujer, que está quebrada, pero que sin embargo, treja ella, decide contar, narración pormenorizada, de lo que ocurrió esa noche, y que no le tiembla la voz, ni la mano, para señalar, como el violador de su hija, al congresista, Freddy Díaz Monago, Fernando Díaz. ¡Viva la voz! De ninguna manera, de ninguna manera, y eso es lo que, y eso es lo que vamos a probar, en el proceso de investigación. Mi hija está devastada, pero ella tiene miedo, porque se está afrontando, a un poderoso, que es un congresista. La llegada del mes de julio, significaba no solo el cierre, de la legislatura, el partido que lo llevó al Congreso, había conseguido, con Lady Camones, la presidencia, de la mesa directiva, y aquella madrugada, del 27 de julio, a solo un día, de fiestas patrias, el parlamentario, Freddy Díaz Monago, se frotaba las manos, pensando en los réditos políticos, que podía conseguir. Él sabe, en su conciencia, toda la vida no va a vivir tranquilo, con su conciencia lo cargará, hasta el día que se muere este maldito. Estaba en su oficina congresal, acompañado de su asistente, y una botella de whisky. Freddy Díaz, parecía tener motivos suficientes, para celebrar. Ya se quedaron a trabajar, a cerrar todo, terminar todo el trabajo, por fin de año, porque era ya que terminaban, concluían, y no eran de lunes, empezaban con fuerza, a trabajar. Y entonces, cuando terminaron de hacer, todos los documentos, la documentación, él le dijo, bueno, ahora estoy feliz, porque mi partido, que esto, que el otro, no me le van a nombrar, no sé qué, dicen que diablos. Y entonces, le dijo, estoy feliz, porque, estamos yendo bien, y entonces, hay que brindar. Entonces, mi hija, confiada, le aceptó brindar. Eso fue lo que escuchó, esta afligida madre de familia, que rompe su silencio, esta noche, para exigir justicia, y contar, todos los detalles, del horror, que su hija, habría vivido, dentro de la oficina 512, del Girón a Zángaro. Mi hija está devastada, pero ella tiene miedo, porque se está afrontando, afrontando, a un poderoso, que es un congresista, de repente, ellos tienen más poder, pero mi hija, no, pero vamos a luchar, hasta el final, se tiene que saber la verdad. Una madrugada de espanto, que comenzó a las 2 de la mañana, y terminó 3 horas después, cuando un amigo, trabajador del Congreso, la rescató, de la oficina del congresista, pues el parlamentario, la dejó encerrada, en un estado de inconsciencia, y de completa vulnerabilidad. congresista, 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 este, hola, congresista, perdón, la ha dejado encerrada, mi compañera. No, 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 está diciendo. Sí, ya sé que se está yendo, pero, la ha dejado encerrada, congresista. Él estuvo prácticamente, gritando 5 horas, y los policías, el vigilante, y todos no le hacían caso, incluso lo querían sacar. A las 2 de la mañana, salió el congresista, y cerró la puerta. Y hay varias, y todo eso ha sido firmado. El congresista acaba de salir, y ha dejado cerrada la puerta. ¿Pero se dejó? La puerta. Sí, pero ha cerrado con seguro, o sea, con llave, y ha dejado a la persona adentro. Pero, ¿cómo sabemos? Es su cuerpo. Abrió un whisky, y brindaron. Y entonces, ella tomó un poquito, un poquito. Ella ni sabe tomar. Entonces, brindó, y de ahí, dice, ella ya no se acuerda nada. Y ella, entre así, cuando ya estaba así, dice, le cerró, dice el congresista, la puerta. Y se quedó con ella, sola. Le cerró la puerta. Freddy Díaz Munago, congresista por PASCO, ha sido denunciado, por esta trabajadora del Congreso, de 35 años, de cometer, presuntamente, el delito de violación sexual, que, por primera vez, tiene como escenario, las oficinas del más influyente, desprestigiado poder del Estado. Ahí nomás hay indicios, yo pienso que esa es la prueba más grande, ¿por qué no lo votan a este desgraciado del Congreso? Yo quiero que lo voten, para que no puedan ni defenderse, sin ni un sol, ¿por qué le van a tener todavía en el Congreso? Si ha sucedido dentro de la oficina donde él trabaja, no es justo. La indignación se apodera entonces de esta madre, para quien no es suficiente un impedimento de salida. Me da indignación, porque nosotros estamos desbastados, es como una pesadilla para mí, para mi familia, y estamos solos, mi esposa está de viaje. Hoy se sabe que el parlamentario afrontaría el proceso en libertad, mientras el Congreso determina si hay o no motivos suficientes, para suspenderlo y desaforarlo. Tú tienes un espacio laboral, pero al mismo tiempo tú tienes que respetar tu espacio laboral, no puedes abusar, o en todo caso, porque tú eres un congresista, eres parte de un poder, si tienes dominio sobre el resto, eso no le da derecho a que pueda hacer lo que él quiera. Y además, eso es una falta de conducta ética, y eso nosotros no lo decimos, lo dice nuestro propio reglamento. Mañana lunes, la Comisión de Ética presentaría el informe final de la investigación al congresista Freddy Díaz, cuyo silencio y desaparición en las primeras 48 horas del hecho lo libraron de una posible detención en flagrancia. Estos días de alguna forma no he sido notificado válida de 20. Solamente hay impedimento de salida, o sea que puede transitar por todo el Perú. Creo que ya es momento de ajustar las clavijas, esta persona tiene que ir presa. Sin embargo, la historia contada por la madre de la asesora del congresista, cuyo anonimato y defensa legal están siendo tutelados por el Ministerio de la Mujer, tiene una versión distinta a la de las abogadas del parlamentario. Es falso que averigüen, que miren su WhatsApp todo, pero no van a encontrar nada porque mi hija nunca le ha dado motivos y nunca ha tenido de amor nada, ha habido nada, nada, nada. Nunca reportó problemas en la oficina ni dio pistas de antecedentes de acoso laboral. Todo estalló en la madrugada del 27. La víctima ha sostenido el mismo relato en las pericias. Ingresó a la oficina 512 para revisar con el congresista documentación pendiente que podría culminar en la madrugada del 27. Por eso le avisó a su amigo, otro trabajador del congreso, que se quedaría hasta tarde y este incluso se ofrecería a acompañarla a tomar un taxi cuando saliera. Mi hija dice, como iba a salir tarde, le dijo a su amigo, yo te acompaño, no te preocupes al paradero para embarcarte a tu casa, porque yo también tengo trabajo bastante. Cubos de hielo flotando, disolviéndose en un vaso de whisky, un brindis que Freddy Díaz realizó violando el reglamento congresal. Sin embargo, el testigo habría revelado que la joven asistente estaba desorientada, por lo que no se descarta el uso de pastillas como la melatonina, que le habrían causado un profundo sueño. Él trabaja también en el congreso. Y es amigo de esta chica. Es amigo. ¿Y entonces él va en su auxilio y encuentra en el baño el preservativo? No, él la ha estado gritando cinco horas. Ajá. O sea, si es que él no, si es que de repente hasta tarde. Podría haber pasado cualquier desgracia. El testigo habría confesado que estuvo llamando sin éxito al celular de la trabajadora del congreso. Preocupado, contactó entonces con una amiga de la mujer pues ya eran las dos de la mañana y no sabían nada de ella. Es bastante, como te diría, cuidadoso el muchacho y su actitud ha sido pues carajo, tremenda en realidad. O sea, él la ha auxiliado a esta chica. Él lo que ha hecho es estar ahí atento, atento, gritando y diciendo porque sabía que estaba de ahí, ¿no? Encerrada en la oficina, la presunta víctima se encontraba mareada, desorientada y no recordaba lo sucedido. Los fuertes golpes que su amigo daba a la puerta la despertaron. Ella dice, sonaba la puerta, despertó. Ella notó que sus tiras de subracción no tenían, no tenían, no tenían. Y después, adolorida, adolorida le agredía su parxílimas, todo, y tenía sangre en la nariz también. Pero ¿por qué la víctima estaba sola cuando llegó la policía? ¿O es que acaso el congresista Freddy Díaz la abandonó, dejándola encerrada para poder escapar cobardemente de la escena? Este, congresista, congresista. ¿Congresista? ¿Congresista? Este, hola, congresista. ¿La ha dejado encerrada mi compañera? No, 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 ¿por qué no? Sí, sí, yo sé que se está yendo, pero la ha dejado encerrada, congresista. Este le cerró, dice el congresista, la puerta. No había nadie más ahí. No. Pero él ha estado con su seguridad, también sabe. Deben investigar este, su seguridad también. ¿Quién es este hombre? Al filo de las seis de la mañana, la presunta víctima durmió en la casa de una amiga y seis horas después, ya estaba en pie, en la comisaría, sentando la denuncia por violación sexual en contra del parlamentario. Yo creo que el hecho de que ella haya ido rápidamente a hacerse el examen del médico legista y hacer todo el procedimiento de denuncia, nos está diciendo de una mujer que se ha dado cuenta que le ha pasado este problema, ya ha querido denunciarlo inmediatamente para que se haga justicia. Los minutos siguientes fueron dramáticos, sobre todo para su madre, quien rompió en llanto al enterarse de la verdad. Mi hija me dijo, mamá, estoy devastada. Yo no quería hacerme conocer por esto, me da mucha vergüenza, perdóname. Me dice, yo le digo, yo no tengo nada que perdonarte. Hay un ejercicio de poder del hombre que abusa de una mujer y esto es absolutamente condenable. El hecho de ponerlas en una situación de imposibilidad de resistir o de haberla hecho beber en exceso para cometer un acto así es una circunstancia agravante en nuestro sistema. Durante varios días el congresista estuvo inubicable. Hoy sus abogadas refuerzan la teoría de una relación sexual consentida. Tú puedes decir, no era consentido. ¿Y qué dice el examen médico? Las conclusiones del peritaje en medicina legal revelan que por los hematomas encontrados, aquí se habría cometido un acto contra natura. No ha habido una relación consentida. ¿Por qué? Porque hay evidencia de escuelas y no son guiales hay evidencia de digitopresión para sujetar firmemente a la víctima. Además, equimosis en la zona de penetración. Para que la gente entienda, un arañazo de la escápula, de la zona posterior. Quiere decir que ha habido un acomodamiento forzado donde la mano corre y le hace el arañón. ¿Un arañón? En la zona posterior, en la espalda. Ajá. ¿Es para ponerla boca abajo? Para aguantear o sujetarla mejor. Para David Ruiz Vela, Paz Presidente de la Sociedad de Medicina Legal, este examen resulta determinante. Podía haber habido una relación sexual vaginal consentida, donde no hay lesiones. Pero la otra relación, la relación por vía posterior, esa no es consentida. Es la típica defensa de un depredado, es decir que fue consentido. Sabíamos que lo iba a decir. Este caso demuestra nuevamente que en el Perú no hay lugar donde las mujeres puedan sentirse seguras y libres. Las reacciones de los parlamentarios y de quienes culpan a la víctima lo demuestran. Esto es una ideología machista, según la cual las mujeres tienen que estar en un lugar casi casi de reclusión en su casa para que no le pase nada. Si la mujer está sola en la calle, en la noche, o está en un lugar donde hay muchos hombres, ya se entiende que ella se la está buscando. El congresista ha preferido el silencio y articular su estrategia legal a un sexo consensuado, pero el corazón herido de una madre amenaza con llegar hasta el final. Nunca ha habido nada con este tipo. Así es que yo sé que por defenderse va a salir, a decir muchas cosas, pero puede decir al mundo lo que quiera, pero su verdad de mi hija no va a quedar ahí. Vamos a luchar hasta el final. ¿Qué hacemos? ¿Cómo despercudirnos de ese machismo cadernario y rampante que impera en la sociedad hombres y mujeres por igual? Ojo, hombres y mujeres por igual. Y que tiene representación en el Congreso. Es inaudito que una mujer en su oficina con su jefe acepte tomar una copa de whisky, del licor que sea, porque estaban cerrando la jornada de trabajo y termine denunciando que ha sido violada por su jefe congresista de la Nación. Es inaudito, pero vayamos a algunas cifras, porque empecé diciendo de qué sirven, pero es que refleja cómo es que esto está enraizado en la sociedad. Esta es una encuesta realizada por Ipsos. Entonces, respecto al tema de la mujer más, de violencia contra la mujer, más de la mitad de los peruanos cree que una mujer es culpable si su pareja le pega, por ejemplo, al descubrir una infidelidad. Entonces, ¿qué tan culpable es si una mujer se pone minifalda y a un hombre la acosa? Esa es la pregunta planteada. 10% totalmente culpable, 19% algo culpable, 29% de los encuestados cree que te pusiste el escote, te pusiste la minifalda, tú te buscaste que te manoseen, que te meten la mano, que en el micro te sobeteen. Tú te lo buscaste, culpan a la mujer. Si una mujer va a una fiesta sola y la violan, 11% cree que es totalmente culpable, 20% algo culpable. Nunca, jamás, una mujer es responsable de su violación. Si una mujer no está en estado de conciencia y en capacidad de admitir relaciones, entonces no la sometes porque lo otro es violación y sin embargo hay gente que cree para qué va una mujer sola a una fiesta. Ella se la buscó. Mamita, tú te la buscaste, culpando a la mujer de su violación. Una mujer le saca la vuelta a su pareja y al descubrirla, él le pega. 21% totalmente culpable, 36, 33% algo culpable. Pueden creer, esta es una encuesta que se ha realizado en febrero de este año y así es como piensan. Y estamos hablando de una encuesta en la que se han entrevistado a hombres y mujeres por igual. ¿Qué hacemos para despercudirnos de ese machismo que nos está colocando en la época de las cavernas? Como decía la entrevistada, la mujer sometida a los designios del hombre, la mujer encerrada entre cuatro paredes porque si sale, se expone, porque si se viste de tal manera, provoca y se expone. Siempre, permanentemente, culpando a la mujer de las agresiones de la que es víctima sistemáticamente. Nos perdemos, nos perdemos enormemente de todo el talento, de todo lo que pueden aportar las mujeres con esta mirada. Porque esto frena, porque esto reprime, porque esto hace que una mujer se cuestione y se culpe cuando no es culpable de las agresiones de las que son víctimas. Nunca, jamás, nada justifica una agresión y menos una violación. Pero esto es lo que tenemos, congresistas acusados de violación y otros que intentan justificarlo. Un congreso que tiene 85% de desaprobación, absolutamente deslegitimado, que no representa a nadie. Pensemos nuestro voto ahora que vamos a elecciones regionales y municipales y ya hablaremos de otros horrores que contienen los partidos políticos que convocan a la gente, ¿no es cierto?, que luego postula y pide su voto. Ya hablaremos más adelante de eso. Y hablemos de eso, pues, ¿no? ¿Cómo es que el Perú es un país inseguro y peligroso para la mujer? Y las cifras lo revelan. El año pasado han desaparecido más de 5.900 mujeres. Eso quiere decir que al día desaparecen 16 mujeres entre niñas y adolescentes. Ah, perdón, perdón. Con esa nota de la desaparición de Priscila Bravo vamos a ir más adelante. Vamos ahora con esto que ha tenido a ATV, a todo el grupo ATV sumamente frustrados, muy frustrados y generalizados porque era francamente de terror ver en la pantalla cómo circulaba en redes sociales a Fernando Díaz, por ejemplo, con la voz doblada ofreciendo este gran premio de ATV. Te ofrecían miles de soles, incluso un auto cero kilómetros, pero tenía, ¿no?, el afortunado ganador tenía que hacer un depósito para poder ir a reclamar su premio. Por supuesto que el canal había tomado acciones legales pero nada frenaba a esta organización criminal que ustedes van a ver esta noche amasó una fortuna de más de dos millones de soles a base de estafa y de extorsión. ¿Desde dónde operaban? Sí, desde la cárcel. Operaban con absoluta impunidad y claro, y esto solamente es posible con la corrupción y van a ver porque ha habido un operativo conjunto de un trabajo de inteligencia que supuso la infiltración de un agente en el penal de Puerto Pizarro en Tumbes donde el cabecilla de esta organización Eduardo Gamio Atarama reclutó a tres cerreos al interior del penal, instaló un call center que operaba en las celdas, en los baños, en los patios y por supuesto aceitaban a agentes de limpio. Todo ha quedado registrado en video porque un agente se tuvo que infiltrar para recoger toda la información y además la fiscalía permitió la interceptación que permitió hacer todas las conexiones y en un operativo conjunto en cinco regiones del país incluyendo el Callao finalmente pudieron desbaratar a esta organización criminal que mal usaba la imagen de nuestros talentos y del grupo ATV y además vieron con este rostro femenino que se escondía tras la fachada de una mujer joven evangélica muy devota a ella que resultó siendo el lazo el nexo financiero que permitía manejar todas las cuentas y el movimiento financiero de esta organización finalmente cayeron y Lorena Ormeño con todos los videos exclusivos de este operativo jueves 2 de la mañana penal de Tumbes una treintena de agentes de la división de delitos de alta complejidad IBIAC se internan en las entrañas del hacinado presidio para desbaratar una organización criminal que había levantado su imperio tras las rejas una a una voltearon las celdas de 14 reclusos miembros de los broches de Puerto Pizarro buscando los celulares y chips con los que desde prisión estafaron a más de 600 personas en todo el país y lograron amasar una fortuna de 2 millones 300 mil soles con el cuento de la llamada ganadora de ATV ¿cómo modulaban la voz? ¿cómo se hacían pasar como representantes de esta empresa televisiva muy conocida? hacían por ejemplo 10 llamadas al día cada uno y 2 o 3 personas caían en el cuento que depositaban sumas de 500 600 soles y nosotros teníamos que conocer quién eran y ya los podíamos poder identificar y para conocer el monstruo por dentro la policía infiltró a un agente que registró con cámara oculta en un reloj las llamadas que por labor de inteligencia ya habían rastreado hasta el penal de Tumbes el resultado fue insólito no había un rincón de esta prisión que los internos no utilizaran para la extorsión y la estafa se había convertido en un enorme call center funcionando en los pabellones en sus propias camas dentro de las celdas en unos baños abandonados y en pleno patio con miembros del INPE que no solo se hacían de la vista gorda sino que además les cobraban cupos con esa libertad los delincuentes enviaban estos mensajes supuestamente desde ATV anunciando premios de 20 mil o 50 mil soles más una camioneta cero kilómetros cuando alguien mordía el anzuelo un supuesto gerente del canal les decía que para recoger el premio primero debían depositar un impuesto que no era otro que su botín pero pese a que ATV ha advertido ha advertido ha advertido la estafa en decenas de reportajes centenares caían pagaban entre 200 y 800 soles y completaban el reto de los delincuentes haciendo un video de agradecimiento que les decían saldría al aire en horario estelar fama y fortuna a un depósito de distancia pero el premio jamás llegaba y esos videos eran usados para engañar a nuevas víctimas tal era la estafa que hasta imitaban burdamente a nuestros conductores lo que nos dimos cuenta es que habían llegado al extremo de doblar nuestras voces no solamente la mía sino también la de otros conductores amigos que tal como están bienvenidos al programa hoy tenemos un nuevo ganador gracias al grupo ATV 50 mil soles más una camioneta 4x4 es lo que se llevará a nuestro siguiente ganador que ya aparece en instantes en pantallas se trata de Robert Giovanni Mendoza Valerio de la provincia de Casmas le habla el conductor Paco Bazán en estos momentos vamos a presentar al cuarto beneficiado de la camioneta y los 50 mil soles todos hemos tenido un familiar que nos decía me ha llegado este mensaje he recibido tal cosa es verdad que tu canal regala pues este camionetas y dinero yo le decía no pero al fin hemos podido darnos cuenta de que había un aparato bien montado un call center dentro de los penales siempre el mensaje para toda la audiencia que ve la programación de ATV es no regalamos ningún carro ningún monto de dinero no es posible que usted sea ganador de algo sin haber participado de un concurso pero quien en el cerebro de tamaño operación criminal según Diviak este hombre nada menos que un cantante de música urbana conocido como necio Eduardo Gamio Atarama de 42 años que colaboró con artistas como Tego Calderón y Josimar grafitero y rapero necio cobró notoriedad narrando sus avatares en las calles y la droga en 2007 ya había sido detenido con marihuana junto a una reggaetonera chilena pero pudo volver a la música y hacer murales de famosos como Paolo Guerrero o Kina Malpartida sin embargo en 2018 cayó otra vez transportando 7 kilos de droga ya recluido en el penal de Tumbes hizo noticia por haber encontrado a Dios y matizar los barrotes con murales religiosos aunque en realidad su fe estaba en el dinero pues según la policía batuteaba a 13 reclusos en su call center canero y al menos a 10 cómplices en la calle encargados de producir los videos de las estafas y cobrar el dinero sucio conocidos como los kamisakis son personas que sacan muchas veces con su propia identidad o utilizando otras identidades sacan cuentas incriminadas de empresas bancarias estas cuentas son utilizadas para la recepción del dinero ilícito porque al momento que la persona caía en el cuento de que había sido beneficiado con este premio tenían que buscar una cuenta donde depositar el dinero que ellos prácticamente estaban depositando para hacer los trámites para la camioneta entonces les proporcionaban estas cuentas ilícitas esas son las cuentas que hemos encontrado el día de la intervención hoy día hemos pedido los secretos bancarios tributarios bursátiles comerciales para ver cómo han gastado el dinero dónde se ha llevado el dinero es un trabajo muy grande que se ha hecho la debía para conocer realmente que esta organización venía operando desde el penal de Tumbes y es que mientras en el penal el policía infiltrado logró registrar hasta los nombres de las víctimas en los apuntes de los delincuentes en la calle un equipo especial siguió durante meses a sus cómplices así el último jueves bajo el mando de la cuarta fiscalía supranacional contra el crimen organizado 350 policías y 21 fiscales ejecutaron un operativo simultáneo en Tumbes Cajamarca Lambayeque Lima y Callao pero el principal objetivo estaba en esta casa de Villa El Salvador donde vivía Chiara Cabanillas Díaz Son las dos de la mañana en el distrito de Villa El Salvador y en este momento miembros de la DIVIAC en Lima y DIVIAC también en Tumbes están haciendo una serie de intervenciones para capturar a miembros de una banda conocida como los broches de Puerto Pizar de Puerto Pizar de Puerto Pizar la representante del Ministerio Público nosotros tenemos una orden judicial tenemos una detención en su contra ¿detención por qué? detención por la organización por la organización ¿por qué? ¿de qué? por ser parte de la organización que tiene una demanda de Puerto Pizar decía estar sorprendida pero la joven de apenas 20 años habría llevado una doble vida era parte de una familia evangélica pero según la policía en paralelo era el brazo externo de los broches de Puerto Pizarro era pareja de necio y reclutaba a jóvenes para abrir cuentas bancarias sin trabajo conocido registraba depósitos de dinero tan millonarios como inexplicables además de viajes a Europa de acuerdo a la investigación de la DIVIAC Kiara Cabanillas es un miembro importante en la organización criminal que se maneja desde el penal de Tumbes este es el terreno de mil metros cuadrados aproximadamente donde ella vive y ha sido detenida según la investigación policial ella es una pieza clave pues tiene dos cuentas que serían utilizadas por estos delincuentes que llaman desde los penales para extorsionar a las personas y ella las utilizaría para recibir este dinero pero además estaría tan implicada que va incluso a visitar a los cabecillas al penal acorralados por las escuchas telefónicas autorizadas por el poder judicial 14 internos fueron intervenidos y aislados en el penal de Tumbes mientras en Lima que era cabanillas y otras 13 personas fueron detenidas sin embargo en el penal la policía incautó chips y nombres de las víctimas pero no los celulares acaso por un soplo pues hace solo dos meses Diviak desarticuló la banda Los Tío Tío en el mismo penal donde todo apunta a que el delito vive y se multiplica bajo los ojos del INPE Créanme que de verdad lamentamos las miles de personas que han sido estafadas por esta organización criminal principalmente gente humilde sorprendida número dos a alertar una vez más lo que hicimos permanentemente desde todos nuestros programas en ATV y en ATV más que ATV el grupo ATV no organiza este tipo de concursos no lo hace si uno está atento a la programación sabe que no lo hacemos y lo estuvimos informando permanentemente porque sabíamos que se estaba mal usando el nombre del grupo y de nuestros talentos número tres aplaudir el trabajo de la policía hay policías trejos valientes con cojones se infiltraron hicieron su chamba los persiguieron y los desarticularon con la voluntad de la fiscalía de crimen organizado con los agentes de la DIBIAC a ellos nuestro reconocimiento y gratitud porque de verdad ha sido un predicamento durante años ver cómo se manoseaba la imagen y se malutilizaba la imagen del canal y de nuestros compañeros gracias por eso nos vamos a la pausa ahora y vamos a regresar para hablar de lo que es un rumor pero más que un rumor son hechos concretos el abogado Juan Silva el ex ministro de transportes presuntamente miembro de esta organización criminal que lideraría Pedro Castillo está por entregarse su abogado ya ha sostenido reuniones con la fiscal de la nación para coordinar su entrega y pasar a ser colaborador eficaz quizás por ahí va el nerviosismo evidente del presidente Pedro Castillo que desde el 28 de julio está en plan ataque, ataque, ataque y es propio de la naturaleza humana al sentirse acorralado cercado defenderte atacando pico a pico con los reporteros pechando al Congreso de la República recomponiendo un gabinete con babas en fin la situación es crítica pero vamos a mirar también al Congreso de la República revelaciones revelaciones que podría hacer Juan Silva cuando se entregue y entre al proceso de colaboración eficaz eso va a poner en muchos apretos al presidente Pedro Castillo esos son los detalles que tiene Richard Apolo al regresar y también el regreso de Brunella Torpoco la amenazaron a ella su madre dijo me retiro pero ahora regresa sus razones también al regresar aquí en día de no se mueva ya regresamos esta noche en día de se entregará finalmente a la justicia el ex ministro de transportes Juan Silva que nuevas pruebas podrían complicar aún más la situación legal de Pedro Castillo Terrones justamente por eso es que yo voy a exhortar a mi cliente que ya no guarde silencio además se alejó del Perú tras ser amenazada y extorsionada pero la cantante salsera Brunella Torpoco decidió volver a casa he venido aquí para un para un propósito no puedo no puedo dejarlo así de lado y también con fe y persistencia de madre siete años después así cayó el feminicida de Angie Cañote Lainez yo le prometí a mi hija en un cajón que yo iba a hacer justicia porque yo me quedaba en este mundo y esa justicia ha llegado bueno hay que recordar porque vamos a hablar de Brunella Torpoco hay que recordar que ella siguió en los escenarios y cantando a pesar de las amenazas no solamente le llegaban mensajes extorsivos sino que balearon su casa y a pesar de eso ella siguió cantando sin embargo cuando ella se encontraba de gira fuera del Perú Europa de Estados Unidos las amenazas se concentraron en su madre y también balearon la casa de su madre entonces ahí sí se apoderó de ella un miedo frío y visceral y fue entonces cuando Brunella Torpoco dijo se acabó aquí me despido me despido de mi carrera me despido de los escenarios canceló todos los conciertos que tenía programados agarró maletas y se fue hay que recordar que hubo quienes deslizaron que labraba de la salsa lo que estaba haciendo era tratar de generar más titulares tratar de atraer más atención como si no bastara con todo el chorro de talento que tiene esta chica del callao y entonces nada nada ella ha decidido regresar treja valiente porque las amenazas no han cedido pero ella ha decidido regresar y esta noche habla fuerte y claro y da sus razones fuerte y claro como ese bozarrón que tiene Brunella Torpoco que conversó con Percy Guzmán hola soy Brunella Torpoco y por culpa de la delincuencia tuve que abandonar mi carrera y mi país hace cinco meses la salsera chalaca sucumbió a las amenazas de extorsionadores y delincuentes quienes lograron que la cantante abandone el país y anuncie el fin de su carrera musical siempre he escuchado que esa frase que dice si no me meto con nadie nadie se mete conmigo verdad pero en realidad eso es una una gran mentira porque siempre siempre va a pasar eso así tú no hagas daño a nadie siempre va a haber siempre va a haber esas personas de mal corazón que van a querer hacerte daño decepcionada la dura de la salsa cuenta que jamás imaginó ser vulnerable frente a la delincuencia incluso le costó mucho comprender que estaba siendo extorsionada fue difícil al principio fue difícil entenderlo fue difícil tomar una decisión fue muy difícil explicarle a mi familia como yo le iba a explicar a mi familia que esto familia esto está sucediendo porque yo estoy haciendo algo bueno porque estoy logrando mis sueños ellos tampoco lo entendían pero como si tú estás trabajando honradamente estás saliendo adelante por ti sola ¿por qué ha pasado esto? sin entender por qué la delincuencia la puso en la mira la noche del 18 de noviembre de 2021 la salsera fue atacada a tiros en la puerta de su casa en La Perla además recibió mensajes donde le pedían cupos a cambio de su tranquilidad Brunela tuvo que mudarse de Chacaritas su barrio en El Callao sin imaginar que cuatro meses después exactamente el 17 de marzo del presente año unos delincuentes a bordo de una motocicleta lineal realizaron disparos y lanzaron amenazas extorsivas en el hogar de la madre de la cantante mientras ella estaba en los Estados Unidos y recibo una llamada de mi mamá diciéndome que había sucedido eso yo creo que la segunda fue el peor momento de mi vida ¿no? porque bueno uno como hija bueno contra mí lo que sea ¿no? pero contra la familia contra tu madre ese momento se me fue todo aunque no fue mi culpa pero yo me sentía culpable asumiendo la responsabilidad por las amenazas a su familia Brunela no dudó en tomar la decisión de anunciar el fin de su carrera salsera mediante un comunicado en sus redes sociales el comunicado lo escribí yo fueron mis propias palabras lo hice yo misma es por eso que de repente quizá pudieron notar algunos errores fueron mis palabras de tristeza de rabia de todo en ese momento no quería saber nada de la música porque ya no quería exponer a mi familia no quería que les pase nada mejor dicho no quería que ellos pasen un mal rato yo mil veces prefería mi tranquilidad mía y de mi familia y dije hasta aquí no más el alejamiento de los escenarios provocó que varios shows que tenía pactados en Lima y provincias fueran cancelados por la misma cantante salsera ¿cuántos shows tuviste que cancelar más o menos? cancelé dos eventos mi dinero yo lo había invertido en mis proyectos y ya no tenía dinero para devolver a las ciudades a las provincias que me contrataron por eso que me fui a trabajar allá y con lo que estuve trabajando lo que gané solamente los gastos de aquí devolví Brunella confiesa que empezó a experimentar problemas de angustia y depresión en medio de su gira en los Estados Unidos y Europa estaba muy mal me comenzó a dar tembladera en la cara se me cayó el cabello se me caía lloraba todas las noches no dormía y mucha tristeza ¿tú crees que yo salía a pasear o a la playa? nada no salía a ningún lado me quedé encerrada pensaba mucho yo estaba sola sin mi familia no es fácil ¿no? no, no es fácil es muy difícil pero yo creo que son son pruebas también del camino son cosas que te ayudan a ver la realidad y y y a ser más fuerte en cada paso que das llena de fortaleza la chalaca recibió el apoyo de su familia para seguir adelante mi familia me decían no, no entendían en realidad no entendían estaban como que se dice también en shock ¿no? pero luego también pensaron y ya me daban fuerzas para seguir ¿no? tú tienes que retomar tu carrera y seguir adelante ¿en algún momento pensaste en quedarte en Estados Unidos no, regresar al Perú en dejar ya todo cubrir esos gastos que tú me dices que tenías que hacerlo y ya quedarte por allá? sí en realidad ya no iba ya no iba a regresar a la música te lo digo así francamente no iba a regresar a la música no iba mi abuela me llamó diciéndome no puedes dejar la música si Dios te ha dado este don Él es el único que te lo puede quitar y dije no, yo no puedo estar así yo tengo que seguir que te lo tengo que seguir y bueno pues he venido aquí para un para un propósito no puedo no puedo dejarlo así de lado me armé de valor y dije yo me regreso a Perú a trabajar La salsera también tuvo que evaluar las consecuencias que podían ocasionar su retorno al país y los escenarios si regresaba la gente iba a pensar lo que ahorita me ponen bueno las críticas que me ponen que es una mentira que es una cortina de humo que es algo que yo he armado para ganar fama y es algo que es mentira porque yo mi carrera la he venido haciendo limpia y humildemente en algún momento cuando tú te vas lamentablemente justamente esos comentarios también fueron hacia tu familia que de repente tu familia tendría problemas mi familia bueno la familia por parte de mi papá es la familia es muy reservada es por eso que a veces tampoco no me gusta exponerlos en televisión porque son como que un poco más reservados ¿verdad? y son muy tranquilos con mucha convicción Brunella pone las manos al fuego por su familia además cuenta que las investigaciones policiales dieron con los criminales extorsionadores ¿siguen molestándote? ¿siguen extorsionando? ¿siguen... ¿no? ¿segura? al contrario he recibido más apoyo de muchísima gente que yo no imaginé he recibido me han recibido gente del Callao gente de Lima de provincias y me han dado bastante apoyo fuerza saliendo todo desde su regreso la cantante salsera anda con resguardo policial y por eso siente la tranquilidad que los delincuentes no vuelvan a fastidiarla ¿temes que vuelva a suceder esto? ojalá que no pero bueno si sucede también ya tengo el apoyo de la policía que también está conmigo el respaldo que también ha recibido la salsera es gracias a su público seguidores y fanáticos quienes apoyan la valerosa decisión de la dura de la salsa para regresar a las tarimas de su querido Perú onda onda se me hacía así la vida yo estoy parada en medio de la vía y el autobús que espero ya no pasa por aquí vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que había adelantado antes de la pausa a ver la situación del presidente Pedro Castillo parece complicarse día a día con las revelaciones de corrupción y lo vemos reaccionar de un modo que es propio de alguien que está muy nervioso de alguien que se siente atacado y que decide defenderse atacando a su vez y no ha dejado esta actitud desde el mensaje de 28 de julio que ya hemos comentado aquí salió victimizándose sin reconocer absolutamente nada sin responder a los cuestionamientos y atacando a lo largo de todo el mensaje a la prensa principalmente y no ha dado tregua porque esta semana hemos visto a un presidente que acude al ministerio público porque la prerrogativa de citar en el despacho presidencial la fiscal solo la asiste si fuera testigo y él es investigado por gravísimos delitos pues tuvo que ir y no respondió nada porque su abogado le ha dicho mejor escuchemos lo que tienen que decir todos los que te acusan para nosotros recién responder y se acogió su derecho de guardar silencio a la salida pico a pico con los reporteros y ayer sábado en una ceremonia oficial pechando nuevamente al congreso con esta frase que es la última vez que le tiende la mano al congreso de la república que sonó más bien a amenaza y una amenaza hay que decirlo propia de un dictador de un gobierno autoritario que está pasando mientras tanto cuando el presidente exhibe esta bravura inusitada no es cierto estas pechadas que está ocurriendo que bruno pacheco sigue dando más detalles en su aspiración a colaborador eficaz detalles de cómo es que cobraba coimas en nombre del presidente y luego se repartían las coimas y cómo estas coimas eran de no solamente 30 mil soles 40 mil soles estamos hablando de decenas de miles de dólares y que incluso a veces no se peleaban porque él reclamaba su parte así de grave que más está ocurriendo que ya se estaría por concretar la entrega del ex ministro de transporte juan silva de hecho las conversaciones de su abogado con la fiscal de la nación están bastante avanzadas para que pueda acogerse a la colaboración eficaz y esta noche va a escuchar usted al abogado que le dice a richard apolo le he aconsejado a mi cliente que hable que revele que diga todo lo que sabe yo mismo el día que me toque la audiencia voy a pechar al presidente de la república y voy a preguntarle al presidente de la república con toda la información que conozco y en el plano de la colaboración eficaz el que primero llega con la información valosa que ayude a avanzar en las investigaciones es el que puede acogerse esos beneficios y en ese camino también estarían algunos de los generales que ascendieron presuntamente pagando coimas así de grave la situación richard apolo cuando ayer sábado llegamos a la oficina de luis yalán abogado del ex ministro en fuga juan silva lo encontramos en plenas coordinaciones y es que yalán tras meses de sostener con silva comunicaciones telefónicas o a través de terceros en las próximas horas tendrá por primera vez desde la fuga de silva la oportunidad de hablar cara a cara con el ex ministro y decirle refiere yalán también cara a cara que llegó el momento de entregarse el país también se merece que se esclarezcan los hechos voy a tener un acercamiento con él personal ya personal y trataré pues en lo posible de recomendarle exhortarle de que se ponga a derecho y es que estos últimos días han sido muchas las especulaciones respecto a juan silva que duda cabe una pieza vital en el rompecabezas de una organización criminal que según la fiscalía tiene como líder al presidente de la república y una de esas especulaciones y una de esas especulaciones giran en torno a que el presidente Pedro Castillo estaría buscando impedir que su ex ministro se ponga precisamente a disposición de la justicia ha recibido su cliente emisarios por decirlo de alguna forma del gobierno para decirle no te presentes y más aún no declares nada mire he escuchado esas noticias si lo voy a saber pronto pero cuando el ruido suena es porque piedras trae no es muy probable pues quienes son los más interesados en que el cliente guarde silencio digámoslo las personas investigadas actualmente sobre los hombros del presidente Pedro Castillo pesan ya cinco investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de la nación que lo colocan como el cabecilla de una presunta organización criminal esta semana entre idas y vueltas en torno a que si iba o no a rendir su declaración ante el ministerio público finalmente el presidente Castillo decidió ir cuantas veces me convoquen me lo tengo que ir primero a decir que no soy parte y no formo ninguna red criminal eso le he dicho el día de hoy a la fiscal de la nación y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio aquí allá y donde sea mi inocencia yo no cometí a nadie a nadie he robado a nadie he matado y tampoco la voy a hacer acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo sin embargo aunque ante la prensa dio a entender otra cosa lo cierto fue que Castillo Terrones nos respondió ante la fiscalía de la nación pregunta alguna y por el contrario se acogió a lo que ya parece tenernos acostumbrados no solo Castillo sino también sus familiares cercanos envueltos en investigaciones fiscales es decir el silencio y si bien es cierto es un derecho que tiene todo investigado incluido el presidente de guardar silencio y también tiene el derecho a la no autoincriminación sin embargo es un pésimo mensaje sobre todo político porque él es el más alto funcionario del estado y para que guarde coherencia entre lo que dice y lo que hace lo correcto era que responda todas y cada una de las preguntas formuladas por el ministerio público Benito Pablo Juárez García decía malditos aquellos malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus acciones lo traicionan ¿qué implica esto? el político siempre debe ser claro y transparente justamente por eso es que yo voy a exhortar a mi cliente que ya no guarde silencio así así es este es el general de la policía nacional Nicacio Zapata su clube actualmente jefe policial de la región Tumpes según fuentes fiscales Zapata su clube formaría parte de la lista de los 20 oficiales que el ex secretario presidencial y hoy colaborador eficaz Bruno Pacheco habría entregado a la fiscalía como parte de su colaboración eficaz en el caso de los ascensos irregulares de coroneles a generales el ministerio del interior más bien debería estar preocupado en vez de buscar infiltrar agentes dentro del equipo especial que se ha formado para que apoya al ministerio público en las investigaciones debería estar preocupado en saber la identidad de estos de estas personas que pagaron coimas para poder ser ascendidas en el cargo los cuales deben ser retirados inmediatamente y además incluidos dentro de la investigación porque ellos al haber pagado coimas han incurrido en el delito de cohecho pasivo uno de esos oficiales que estaría incluido en la lista de los 20 entregada por Bruno Pacheco sería precisamente dicen el general Nicacio Zapata Bruno Pacheco incluso no solo habría aceptado que efectivamente los 20 mil dólares encontrados en su despacho eran parte de los pagos ilícitos por ascenso sino que además habría dicho que esos 20 mil dólares encontrados aquel día habrían sido entregados por uno de los oficiales policiales entre ellos Nicacio Zapata que visitaron previo a sus ascensos Palacio de Gobierno precisamente fueron preguntas respecto a estos presuntos pagos por ascensos que el presidente Castillo esta semana se negó a responder ante la Fiscalía de la Nación los nombres de estos generales la sabe el presidente de la República la sabe el sobrino que está prófugo de la justicia y lo sabe el entorno más cercano del presidente de la República que van a buscar probablemente obstaculizar la labor del Ministerio Público de llegar a estas personas para impedir que se puedan someter a un proceso de colaboración eficaz y eso preocupa un dato ante la confirmación que habría hecho Pacheco respecto a las coimas por ascensos que estarían corroborados con mensajes llamadas y demás indicios al parecer actualmente más de un oficial que en su momento pagó por su ascenso general estaría pensando dicen convertirse próximamente en colaborador eficaz cuando una persona que ha incurrido en delitos decide finalmente acogerse a un proceso de colaboración eficaz cuando se ve acorralado por la evidencia porque ya no puede exonerarse porque la evidencia es tal que ya no puede decir soy inocente ¿cierto? entonces es en ese momento en que ya prevé que la evidencia es tal y que el ministerio público tiene ya un caso sólido como para pedir una detención preliminar en su contra o de pasar a la siguiente etapa del proceso judicializar el caso y pedir una prisión preventiva es donde ellos deciden acogerse a estos procesos de colaboración eficaz siendo los presuntos pagos por ascensos uno de los casos más sólidos que tendría la fiscalía de la nación contra el presidente Castillo se podría explicar dice la ex procuradora anticorrupción Caterina Puero la negativa del mandatario no solo a responder preguntas fiscales sino pretender además a voz en cuello desacreditar públicamente lo que viene aportando a la fiscalía Bruno Pacheco se crea una torre se crea una pirámide para hacer creer al pueblo de que con un testigo con otros testigos con un pseudo colaborador colaboradora para meterle a la cabeza al pueblo peruano de que si es cierto que Pedro Castillo ha robado y forma parte de una red criminal lo que no dice al ciudadano es que ese delincuente Bruno Pacheco esa delincuente Karen López o el otro que está prófugo de la justicia el ex ministro Silva quien los ha puesto cargo de la administración pública ha sido gente de confianza del presidente de la república él ha puesto a esos delincuentes al servicio del estado pero en el caso de mi cliente es diferente ¿por qué? por secreto profesional no lo puedo decir pero es muy diferente ¿en qué sentido? que tiene elementos de convicción contundentes ¿más que Bruno Pacheco? para lo bueno y para lo malo ¿más que Bruno Pacheco? le puedo decir eso para lo bueno y para lo malo pero más que Bruno Pacheco es indudablemente la estrategia legal de guardar silencio por parte del presidente Castillo en el tema de los ascensos policiales y militares también podría de seguro repetirse dice Luis Yalán cuando el mandatario se ha llamado por los otros cuatro casos restantes por los cuales la fiscalía de la nación lo tiene en la mira casos en los que se incluyen los presuntos direccionamientos de obras pagos de coimas y sobornos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de su cliente y hoy prófugo de la justicia Juan Silva ¿qué es lo que estaría esperando seguramente el presidente está esperando o que lo cojan a mi cliente o que él se entregue para ver qué cosa es lo que dice y a partir de ello elaborar su perfil técnico de defensa el derecho y la vida es lógica ahora acá no se esconde nada y si finalmente se concreta que Silva se ponga a disposición de la justicia y se acoja a este proceso de colaboración eficaz la estrategia va a ser esa buscar desacreditar la versión del colaborador tal cual se está haciendo con Bruno Pacheco la entrega del ex ministro Juan Silva a la justicia coincidirá dice su abogado con el resultado de la pericia que solicitó a la fiscalía de la nación sobre la licitación de Puente Tarata obra por la cual Juan Silva habría recibido los 100 mil soles o 100 grandes de manos de Samir Villaverde dinero que Silva habría entregado al menos una parte de aquel dinero al presidente Pedro Castillo para la fiscalía la teoría fiscal es que él es el segundo en una organización mi cliente cuando se ponga derecho va a ir con el peritaje de Puente Tarata y va a dar los nombres ajá de las personas que él considera hayan participado en actos de contenido penal ya y las otras cosas todo va a contar todo todas en todas las horas y va a contar la participación de él con el presidente de la república con otros ministros va a contar la participación de todos todos estos días grises para un presidente que no solo prefiere callar ante la fiscalía sino que al igual que le sucedió en su momento al subsecretario de la presidencia Beder Camacho parece dicen estar por momentos siendo traicionado también por el inconsciente lo que ha pasado es que no les gusta que ya me hayan sometido a sobornos no solamente en el discurso es que el presidente Pedro Castillo nervioso alterado ha pasado al modo ataque también desde su cuenta de twitter a lo largo del día de ayer ha lanzado una serie de mensajes apuntando las baterías esta vez al congreso de la república esas fuerzas golpistas dice han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano que moral tienen las fuerzas golpistas para hablar de diplomacia cuando nos quitan ese derecho constitucional haciendo referencia a que se le negó el congreso le negó el permiso para viajar a colombia a la toma de mando de gustavo petro pero siendo referencia a los votos congreso y ejecutivo fueron elegidos democráticamente en las urnas más o menos votos fue un acto democrático en el que ambas fuerzas fueron elegidas en las urnas ahora el presidente parece nunca haber tomado conciencia que esos millones de votos a los que hace referencia no son millones de votos cosechados por su carisma su plan de gobierno su don de comunicación o sus habilidades demostradas porque no las ha demostrado y mucho menos a lo largo de este año de gobierno sino porque hay un gran bolsón de antivoto fujimorista que decidió lanzarse al vacío votando por el dirigente sindical que ha demostrado incompetencia para el cargo y que hoy está claramente arrepentido y lo revelan las encuestas dicho esto cuando el presidente habla de qué moral tienen las fuerzas golpistas hay que hablar de incapacidad moral ciertamente y hay que mirar no solamente la incapacidad moral en el ejecutivo con cinco denuncias por delitos gravísimos que apuntan al presidente de la república sino también hay que hablar de incompetencia o incapacidad moral compartida en el congreso en el congreso que tiene 85% de desaprobación por encima de la desaprobación del presidente Pedro Castillo así que así estamos el diagnóstico es conocido tenemos un congreso deslegitimado desprestigiado que han demostrado que protegen el bolsillo dicen algunos que protegen su cuota de poder que se ponen de acuerdo derecha izquierda abrazándose celebrando contra reformas aprobadas mayoritariamente izquierda y derecha que van en contra de los intereses de los peruanos entonces cuando los analistas se preguntan por qué es que la calle no se prende por qué es que la calle no sale no protesta porque no se sienten representados ni por Pedro Castillo en palacio de gobierno ni por este congreso ni por este congreso y claramente aún cuando el 65% dos de cada tres peruanos en la encuesta que se ha publicado del Instituto de Estudios Peruanos aún siguen abonando por un adelanto de elecciones también hay una serie de temor de qué es lo que puede venir después porque la oferta de los partidos políticos si se les puede llamar partidos políticos a lo que tenemos hoy en día francamente es penosa porque miremos a los líderes de esos partidos políticos el señor Luna Galvez la señora Keiko Sofía Fujimori investigados igualmente por corrupción tienen techo de vidrio y cuál es la oferta para estas elecciones que vienen 1.403 candidatos a elecciones municipales y regionales con antecedentes judiciales 24 candidatos en Lima con condena penal partidos políticos con más candidatos pronto ariados Somos Perú 77 Alianza para el Progreso 74 Perú Libre 44 y Frente Esperanza 36 estos son datos que ha publicado hoy día en un consolidado el diario el comercio y la información es pública eso es lo que nos ofrecen los partidos políticos con razón con esa deslegitimación raspante la gente todavía está como que qué viene después qué pasa después cualquier salida a esto que ya es insostenible y al diagnóstico lo he dicho lo conocemos tiene que ser dentro del marco de la ley ya no es una salida jurídica sino es una salida política el Congreso tiene la pelota en su cancha conversé esta semana con Marisol Perestello que es abogada que ha sido ministra de justicia y señalaba que el proyecto de recorte de mandato constitucional de presidencial o un proyecto de adelanto de elecciones tiene que ir precedido necesariamente por una reforma política previa que reforme y que aborde temas mínimos para asegurar lo que viene después bicameralidad reelección mayor claridad en los procesos seleccionarios de los partidos políticos pero también aclarar los conceptos de vacancia y control político si usted se pregunta puede venir algo peor después de un gobierno de Pedro Castillo volvemos a saltar al vacío siempre puede haber algo peor siempre puede venir alguien con apetitos autoritarios que prometa yo resuelvo este caos y pongo orden aquí como violentando el marco legal violentando la constitución hoy y recortando sus derechos mañana siempre puede venir algo peor reclamemos altura y responsabilidad el congreso tiene la pelota en su cancha también miremos para ese lado nos vamos a la pausa y regresamos para hablar de una madre coraje Isabel Aine se llama hizo su propia investigación hirió con el asesino de su hija y ya lo acompañó hasta que fue encerrado en la cárcel regresamos con eso esta noche en día de con fe y persistencia de madre siete años después así cayó el feminicida de Angie Cañote Lainez yo le prometí a mi hija en un cajón que yo iba a hacer justicia porque yo me quedaba en este mundo y esa justicia ha llegado el asesino de Angie Cañote fue plenamente identificado de hecho fue detenido preventivamente la prisión preliminar cumplió su plazo y quedó en libertad y pasó a la clandestinidad en todo ese trance Isabel Lainez una madre coraje la mamá de Angie pasó por todas las etapas del duelo su hija fue asesinada lloró se doblegó se levantó perdonó y lo vimos aquí en día de al asesino de su hija pero cuando pasó la clandestinidad y fue condenado y no había cómo ubicarlo para pasarlo a prisión ella inició su propia investigación y no paró hasta ubicarlo y cuando lo tuvo centrado le tocó la puerta a la policía y le dijo señores aquí está Isabel no paró hasta ver que este sujeto entrara al penal donde purgará su condena una madre coraje que buscó justicia y lo logró por sus propios medios ese es el reportaje de Richard Apolo Feliciano Serna Samayoa incluido en el programa de recompensas de los más buscados del Ministerio de Interior por el delito de homicidio a la señorita Lainez Cañote natural de Pisco por cuatro años Feliciano Serna Samayoa logró burlar a la justicia por cuatro años este ex policía creyó que su crimen podía quedar impune con lo que no contó de seguro Serna Samayoa fue que una madre y sobre todo una madre como Isabel Lainez jamás iba a permitir dejar en manos de la justicia divina la muerte de su hija Angie Cañote de 18 años de edad aquí en Serna Samayoa la noche del 31 de agosto del 2015 con engaños la llevó hasta un paraje desolado en Pisco donde sicarios contratados por él la asesinaron de un balazo dejando su cuerpo tirado en medio de la noche yo le prometí a mi hija en un cajón Richard que yo iba a hacer justicia porque yo me quedaba en este mundo y esa justicia ha llegado yo se lo prometí y yo no iba a parar nunca pase lo que pase hasta no encontrar la justicia que busco para mi hija la última vez que entrevistamos a Isabel Lainez fue en abril del año pasado por entonces Feliciano Serna Samayoa llevaba casi tres años fugando y escapando de la condena a 15 años de prisión que le había impuesto la justicia que lo encontró autor del asesinato de su enamorada Angie Cañote Lainez Isabel cuya pena tras la muerte de su hija la había consumido al punto de enfermarla había entonces decidido perdonar al asesino de su hija pero el perdón al parecer no significaba el olvido ¿qué ha variado ahora que ha sido capturado? bueno yo lo perdoné para poder avanzar como ser humano como mujer como madre como esposa para poder seguir con mi hogar con mi vida el perdón no significa que este asesino se iba a escapar de la justicia no se iba a escapar de la justicia divina menos de la justicia del hombre fue entonces dice Isabel que desde hace un año atrás ella misma comenzó una investigación particular y silenciosa buscando dar con el paradero de Serna Samayoa para lo cual incluso creó cuentas falsas en redes buscando acercarse al círculo cercano del asesino de su hija fue así que Isabel logró obtener el dato que Serna Samayoa se escondía en el distrito de San Juan del Urigancho pero ella tenía que cerciorarse con sus propios ojos que el dato era correcto me lo diendo por los lugares lo llegué a ver lo llegué a ver lo llegué a ver fuera de su casa saliendo de su casa la casa donde ahora mismo lo han atrapado que es la casa de su mamá de su mamá ¿qué sientes ahí? ahí comencé a sentir dolor y que no era justo que estuviera respirando este aire mientras que él fuera feliz y mientras que había apagado la luz de mi hija y había destruido mi vida con la desconfianza de las autoridades a quienes culpaba de permitir no solo la fuga de Serna sino la poca voluntad según ella de capturarlo decidió recurrir finalmente hace poco ante los agentes de la dirección de inteligencia de la policía nacional para que le ayuden a detener a Serna Samayoa me dieron la confianza aunque las cosas me las fueron sacando de cucharita en cucharita pero me comenzaron a dar la confianza y empezamos a trabajar juntos yo les di la información que necesitaban y bueno ya tenía que ser la hora Feliciano César Samayoa involucrado en el delito de Angie Cagiotes Lainez habían sido cuatro años en los que al parecer Serna creyó que jamás sería capturado era tanta su confianza que incluso cuando la policía le cayó encima este vestía una camiseta con la inscripción de su apellido en la espalda a la mañana siguiente de su detención fue llevado a la sede de requisitorias lugar donde encontramos a una desconfiada Isabel que no se había movido de lugar esperando que el responsable de la muerte de su hija sea trasladado a Pisco ¿Por qué? ¿Por qué no esperas que lo lleven a Pisco y tú estás aquí en requisitoria estás en la puerta en la puerta requisitoria desde que lo han capturado lo han traído a requisitoria y estás aquí hasta que lo trasladen a Pisco ¿Por qué? ¿Por qué no esperarlo a Pisco? La desconfianza yo desconfío yo desconfío en las autoridades desconfío que me puedan salir por ahí se escapó desconfío que puedan decir un accidente desconfío de todo ello ¿Y por eso estás parada en la puerta de requisitoria? Hasta el momento que él salga yo vea que salga y yo voy detrás de él yo lo voy a llevar a Pisco y yo lo voy a hacer voy a ir hasta donde a él lo encierren en Cachiche hasta ahí voy a llegar un penal en Ica donde finalmente fue recluido Cerna Samayoa y donde cumplirá los 15 años de condena por ser el autor intelectual de la muerte de la joven reina de belleza Angie Cañote Lainez yo recuerdo Consuelo mi vida cambió todo cambió mis sentimientos todos han cambiado todo ha cambiado mi corazón cambió ahora sí espero un milagro solamente para yo poder seguir avanzando en esta vida bueno quiero recordarte algo muy importante este miércoles a la 1 y 45 de la tarde arranca la Supercopa de Europa Real Madrid versus Frankfurt de Alemania en vivo y gratis por supuesto por ATV.PE ahora sí me despido gracias por acompañarnos pasen buenas noches chau a la un decisión final- a la 1- selfish a la 3-3-4-5-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7.